El santo del día, San Cesario Nacianceno. San Cesario fue un joven médico y hermano único de San Gregorio Nacianceno. Nació alrededor del año 330 cerca de Nacianzo y murió a finales del 368. Recibió una cuidadosa educación de su santa madre Nona y de su padre Gregorio, obispo de Nacianzo. Probablemente estudió en Cesaria de Capadocia y luego en las famosas escuelas de Alejandría. Sus materias favoritas eran geometría, astronomía y especialmente la medicina, siendo esta última ciencia en la cual sobrepasó a todos sus compañeros de clase. Cerca del año 355 se fue a Constantinople y ya había adquirido una gran reputación por sus habilidades médicas, cuando su hermano Gregorio, que venía de Atenas rumbo a su hogar, apareció allí en 358. Cesario sacrificó una posición bien remunerada y honorable y regresó con Gregorio al hogar de sus padres. Sin embargo, pronto la capital probó ser una gran atracción para él y se ocupó en una alta posición como médico en la corte de Constancio II y con mucho pesar de su familia en la de Julián el apóstata. Julián fracasó en sus esfuerzos de ganarlo para el paganismo. Cesario, que apreciaba más su fe que el favor imperial, dejó la corte, pero regresó a Constantinople luego de la muerte de Julián. Durante el gobierno de Flavio Valente, se convirtió en cuestor de Vitina. Su asombroso escape del terremoto que conmoveó a Nicea lo indujo a escuchar los insistentes ruegos de su hermano y de San Basilio, quienes le instaban a dejar el mundo. Pronto le atacó una enfermedad fatal, poco después de haber recibido el bautismo, el cual él, como muchos otros en ese tiempo, lo diferían hasta tarde en su vida. Como estaba soltero, dio instrucciones de que todos sus bienes se distribuyeran entre los pobres, un mandato del que se aprovecharon sus sirvientes para sus propios intereses. Sus restos fueron enterrados en Nacianzo, donde su hermano pronunció el discurso fúnebre en presencia de sus padres. San Cesario Nacianzeno, ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios. Gracias por ver el video.